El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que respetará los fallos de los jueces y magistrados sobre los amparos que han promovido funcionarios públicos e integrantes del Poder Judicial Federal para evitar la reducción de los salarios, pero aclaró que el poder legislativo es el que tendrá la última palabra. Afirmó que su gobierno decidió promover la reducción de los salarios de los altos funcionarios públicos porque, son exagerados, ofensivos, de manera particular, los sueldos que se ganan en el Poder Judicial, que llegan a los 300.000 y hasta 600.000 pesos mensuales. Te puede interesar, Guardia Nacional estrenará armas para su batalla. La ley de remuneraciones de servidores públicos ya fue aprobada por el Poder Legislativo, sin embargo, dijo el presidente López Obrador, Los inconformes están en su derecho, de recurrir a los amparos para evitar la reducción salarial, y él respetará la decisión de magistrados y jueces porque cree y quiere que exista en el país un Estado de Derecho. En la conferencia matutina anunció que el gobierno federal alista un programa de protección para los paisanos que regresan a México en esta temporada de Navidad y fin de año, en el que Autoridades del Instituto Nacional de Migración, INM, Aduanas, Policía Federal, y la Secretaría de Gobernación, SEGO, combatirán y castigarán la extorsión y la mordida, y se garantizará la protección de los migrantes. Autoridades del Instituto Nacional de Migración